Por videomonitoreo, los despachadores observan a un sujeto en actitud sospechosa manipulando el acceso a un establecimiento comercial sin lograr ingresar. Se retira y realiza la misma acción en el establecimiento contiguo. Logra abrir e ingresa. Los oficiales inspeccionan la zona y el establecimiento. Finalmente llevan a cabo la detención del responsable y lo ponen a disposición del Ministerio Público. Se recupera lo robado. Gracias. 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 Gracias.